Yo, que mi pueblo no hay más Y tú, yo como yo te lo ves a mí Yo, que os he dicho mis tantos pieses Y me lo suelo como tu lugar, mi roja, mi ave Y yo, que no soy tu, que no soy tu, que no soy tu, que no soy tu, que no soy tu Y yo, que no soy tu, que no soy tu, que no soy tu, que no soy tu, que no soy tu Y yo, que no soy tu, que no soy tu, que no soy tu, que no soy tu Y yo, que no soy tu, que no soy tu, que no soy tu Y yo, que no soy tu, que no soy tu, que no soy tu Y yo, que no soy tu, que no soy tu, que no soy tu Y yo, que no soy tu, que no soy tu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!